En Tecnópolis instalan 2.452 camas. Es un centro de salud para enfermos leves de coronavirus. Estará operativo dentro de 15 días y va a ser para descomprimir al sistema sanitario. Por indicación del presidente de la Nación, estuvimos recorriendo Tecnópolis con el ministro de Salud de la Nación. Vimos ya como están casi terminadas las 2.400 camas a disposición del sistema sanitario de Lamba. Este es un esfuerzo hecho por el Gobierno Nacional y por Provincia de Buenos Aires. Quiero felicitar el rol de la Cruz Roja. La Cruz Roja está trabajando permanentemente en la logística, en la coordinación y van a ser el núcleo central acá en Tecnópolis.